Gracias, Presidente. Qué bien por aquellos diputados que fueron responsables, y no conmigo, y no conmigo, fueron responsables con ellos mismos, con su independencia, con sus electores y con el pueblo salvadoreño. Pero la misma protesta constitucional que tomamos a inicio de esta legislatura dice, la patria os lo demandará y eso ténganlo por seguro. Pero bien, no voy a seguir hablando sobre lo que ya había comentado anteriormente, omite quizás hablar de un tema particular, y es que me alegra que en la propuesta exista el tema de la participación de la mujer. Realmente yo apoyo, lastimosamente el dictamen era uno solo y no podía votar por la mitad del dictamen, porque estaba en contra de la otra parte del dictamen. Y por mí, si pudiera ser más alto el porcentaje en esta asamblea legislativa, hay partidos políticos que tienen cuota de género del 30% para la mujer. El 70% entonces es para el hombre. Aplíquenlo también a las candidaturas no partidarias, eso no es ningún problema. El problema es que en esa misma reforma, se está diciendo, en esa misma reforma, en la que se dice que están respaldando a la mujer, en la participación política garantizando una cuota, para que pueda tener participación, le están obstaculizando porque le piden que reúna un número grande de firmas, y que no pueda ser apoyada por más de un ciudadano. ¿Dónde está la lógica de querer la participación de la mujer? En una reforma que lo que quiere es debilitarlo. Me parece absurdo. Pero que quede claro eso, porque surgió ahí el debate sobre si no apoyaba yo el tema de género, la lista de candidatas a procuradores que yo plantee, el 100% son mujeres. Y no es por cuota, es por capacidad, que yo la he revisado esa lista. Así que quiero dejar claro ese tema. Por otra parte también, se le obliga a una mujer en esa propuesta de reforma, lamentablemente, a que no pueda llevar a otra mujer, porque la fórmula tiene que ser genéricamente mixta. ¿Y cuál es el problema que una mujer lleve como suplente a otra mujer? ¿Les parece eso justo? Creo que aquí se ha detractado contra el mismo derecho de la participación política de la mujer, tratando de impedir que logre el número de firmas y que puedan sumársele los votos como sí a los partidos políticos, y se quiere disfrazar de que se ha apoyado. Entonces yo los invito a reflexionar, y pues bueno, a darle cuentas particularmente al pueblo salvadoreño sobre la decisión que se toma ahora, que esperan, se olvide durante la vacación, porque casualmente la plenaria es la última de la vacación, y ahí el pueblo salvadoreño, como todos se nos olvida, eso es lo que dicen muchos. No, si los diputados toman decisiones es porque saben que el pueblo salvadoreño tiene memoria corta. Así es que esa es mi intervención, solamente gracias.